¡Aplauso! Paso a los cantantes españoles. El baile y el karaoke están garantizados. Por favor, pido un fuerte ta-ta-ta-ta. ¡Aplauso! ¡Aplauso! ¡Es de extracudor! ¡Espectacular! ¡Sensacional! La andadura del programa coincidió con el auge de la movida madrileña y por su plato pasaron algunos de los grupos que la formaron, como Radio Futura, que fue un referente para todos ellos. Hay reflejos de rosas y viento y coches que entienden ayer. Suavemente abrazada a tu loco impacible. Bailaremos toda la vida en los bailes de Marte. Maricili, no, no, no. No, no, no. No me cites, por favor. Por favor, que le estarás chotirao. Ahí, ahí, ahí. Todo el cuerpo me he quemao. Yo tenía un novio que tocaba en un computador. Le llevaba las paquetas en un bolso gris. Nostálgicos de la movida, no os cortéis. ¡A bailar! No hace falta que os carguéis el pelo. Especialmente los que, como es mi caso, ya no disponéis de él. Le ayudaba a cargar en el surdo la batería. Y yo te buscaré dentro de la India, en Perú, en el Tumbe, en Japón, en la Isla de Pascua. Y yo te buscaré en las cercas de torneos grande y desde el mar de los arrillos de Saturno. Hablando de pelo, 30 años más tarde tuve la suerte de presentar un programa con Alaska. Quitando por el peinado, estaba exactamente igual. Terror en el hipermercado, horror en el ultramarino, mi chica ha desaparecido y nadie sabe cómo ha sido. Terror en el hipermercado, horror en el ultramarino, mi chica ha desaparecido y nadie sabe cómo ha sido. Déjame, no vuelvas a mi lado una vez, estuve equivocado, pero ahora todo es todo. Después de pegar botes con canciones de letras divertidas, siempre hay un momento para ponerse un poco melancólico. Y ahí están los secretos. Tu ojo al bóvedo, ¿no? ¿O no? ¿O eres especial? Como tu ojo al bóvedo, el sol se te recóncava adentro. Pero si tú lo refractarias con un vidrio porlizo, el sol se da contra él, luego allá el sol. Ha llegado el momento de presentar al grupo Revelación de la Música Tecno en nuestro país. Por primera vez, en aplauso, Mecánico. Perdido en mi habitación, sin saber qué hacer, se me pasa el tiempo. Perdido en mi habitación, sin saber qué hacer, se me pasa el tiempo. No sé qué me resulta más llamativo. La cinta en la frente, la pañoleta del cuello o el tamaño del micrófono. Perdido en mi habitación, sin saber qué hacer, se me pasa el tiempo. Tino Casal, un adelantado a su tiempo que incluso se diseñaba su propio vestuario y que nos dejó demasiado pronto. Es todo provocación. Vivo, yo en tus planes, vivo. La policía detiene, vivo. En los primeros ochenta, los teclados eléctricos y los sintetizadores irrumpieron en nuestras vidas. Los niños pedían uno a los reyes y en la música surgió el tecno. Ahora el Tecnopop de Azul y Negro, un tipo de música que se ha puesto de moda. Esto de no controlo nada podía haber sido un himno de los jóvenes ochenteros a partir de las cuatro de la mañana. O incluso un poco antes, si me apuras. ¿Todo el mundo dispuesto a bailar? ¿Verdad que sí? Pues lo vamos a hacer con la marcha de Nacho. Nacho Dogan se hizo muy popular en aplauso como disc jockey dentro de la sección La Juventud Baila, cara pintada de blanco y voz de garganta profunda. Hoy en la marcha de Nacho Dogan se hizo muy popular en la sección La Juventud Baila, cara pintada de blanco y voz de garganta profunda. Y también tuvo algún éxito, como este Da Da Da. Pues eso, riendo, gozando y sintiendo. ¡Nos vamos al siguiente bloque! Aplauso era un programa que se emitía a media tarde. Una hora tan buena como otra cualquiera para ponerse tierno con una balada. Si encima era de Camilo Sesto, ¿para qué pedir más? El amor de mi vida ha sido tú. El amor de mi vida sigue siendo tú. Por lo que más quieras no me arranques de ti. De rodillas te ruego no me dejes así. Ni te lo imaginas cuando conversamos que tu gran amigo es tu enamorado. Ni te lo imaginas cuando nos miramos en cualquier momento. Te robó y nos pagó. Voy a perder la cabeza por tu amor. No sabemos si el puma perdería la cabeza por amor. Lo que parece claro es que el pelo no. Te estás riendo en mi propia cara, de mis sentimientos, de mi corazón. Quererte a ti es querer ganar el cielo por amor. Es haber perdido el miedo al dolor. Es luchar contra nadie en la batalla. Y ahogar el fuego que me nace en las entrañas. Quererte a ti. Quererte a ti. Quererte a ti. Y en nuestra portada, uno de los ídolos juveniles que más público arrastra atrás de sí, Miguel Bosé. Un momento, ¿no notáis nada raro? Este no es el auténtico Miguel Bosé. Es un imitador de la sección El Doble de los Famosos. Así me gusta. Este sí, el genuino Miguel Bosé. Desataba pasiones en el público. Creo en ti. Y tu ausencia pasa a ser mi eternidad. Tu silencio, mi paz. Tu recuerdo, mi motor. Y a pesar de todo, creo en ti. Por cierto, supongo que para entonces, Miguel ya habría superado ciertos problemas de contención sobre un escenario. Es cierto, Miguel, que teniendo tú ocho años, Pablo Picasso, te llevó por vez primera a una academia de baile. Me pilló un día, estaba sentado en la cama y estaba haciendo así, estaba siguiendo el compás de una música. Y me dijo, pues este chico seguramente, si le metemos a hacer algo de música, puede que funcione. Entonces me llevó a una academia. Y de repente, un día en una representación, por los nervios, empecé a hacer pis por el escenario. Y a partir de ese momento ya dejé de bailar. Vamos a hacer un paréntesis. No vaya a ser que con tanta ternura nos dé un subidón de azúcar. Y nada mejor que hacer ejercicio con la sección más recordada de aplauso. ¡La juventud baila! ¡Hola! Aquí estamos como cada sábado con La Juventud Baila. Con un José Luis Fradejas on fire, como rey de la pista. ¡Hola! Ya estamos en nuestra página de La Juventud Baila. Una nueva página de la revista musical Aplauso. ¿Tú también bailas? Pues nada, siéntate porque tienen que venir a los participantes. ¿Qué tema vas a bailar? Living on the... Wants. Se te ha acabado de olvidar, se te ha acabado de olvidar. Los guantes los vas a dejar en el puesto. ¿Estos modelitos los buscáis vosotros o alguien os aconseja cómo tenéis que venir vestidos a televisión? Te buscámonos uno. Hombre, buen gusto. Eres muy pequeñita tú pa' esto, ¿no? Igual que tú. ¿Cómo que igual que yo? ¿Vienes capaz de hacernos una pirueta ahora a cámara lenta como las que hacías cuando bailabas? Eh, la que quieras. Casi nada. ¡Venga, hombre, minuto y medio! Música CODE ¡Suscríbete al canal! 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 No sé, pero esto de la pólvora mojada en una canción de amor suena un poco a gatillazo. No te desnudes todavía, no te desnudes todavía. No te desnudes todavía, no te desnudes todavía. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Muchos hemos imaginado eso de comprarnos un velero y dejarlo todo. Luego ya pensando, claro, nos damos cuenta que sale más barato que el velero no tenga algún amigo. Y se marchó 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 y a su barco le llamó libertad. Y en el cielo descubrió que había hojas y pintó... Y en el barco de chanquete... Mejor que digo de chanquete... Esto de estar a vueltas con el archivo de la tele es lo que tiene, que aún no se le cruzan ya los personajes. En fin, que en el barco de perales nos vamos navegando al siguiente bloque. Los más pequeños también tenían su hueco en aplauso. ¡Vamos con ellos! Aquí está Ana. Sin Enrique, eso sí. Por cierto, ¿qué éxito han tenido siempre las gallinas en el mundo infantil? No lo entiendo. La gallina turuleca, la gallina caponata, la gallinita ciega y la gallina coco guagua. Tú a quien sí protegerás. ¡En la Armada! Con tu informe de oficial. ¡En la Armada! Las chicas tú descubrirás. ¡En la Armada! ¡En la Armada! Tú que eres esclavo de la tierra labrador. Tú que en los negocios eres el hombre mejor. Tú que tienes suerte que aún no te negó. Pregúrate un amigo. No te importe su color. Me pongo su dinero y su posición. Ven aquí, Napoleón. Que te doy, ¿eh? Pero yo no tengo casita. Y hace mucho frío. Cuidado, Teresa, que hoy alguna asociación protectora de canes te pondría una denuncia por maltrato perruno. Por muy de peluche que fuese. Napoleón. Napoleón, Napoleón. Napoleón, Napoleón. Napoleón. Eras bueno, te volviste muy gruñón. Y juntos después fueron a buscar al Grillo Cri-Gri y al Puma Mama y al Gallo Yoyo y bailaron todos juntos al compás del Tototó y bailaron todos juntos al compás del Tototó. Fíjese, tía Silvita, que yo quería contar que los peces se ponen muy contentos cuando pican el anzuelo. Te estás bromeando, ¿pero qué viene eso? ¿Dónde lo sacas? Sí, se ponen bien contentos, tía Silvita, cuando lo sacan del agua mueren la cola. Uno de los grandes terrores de los padres, oír esta frase. Por supuesto, siempre en el momento y en el lugar más inoportuna. Buenas noches, señor Mastro, no me diré, por favor. Buenas noches, señor Mastro, que me da mucho favor. Los niños suelen ser grandes imitadores, así que vamos a recordar otra sección que triunfó en aplauso. Los dobles de los cantantes. Gente anónima a la que algún vecino, compañero de oficina o amigo con ganas de cachondeo, les decían que se parecían a algún cantante famoso. Y a la tele que iban ellos. Por cierto, aclaramos que los participantes intervenían by the face, por la cara. Es decir, solo ponían su rostro, pero cantaban en playback. Volvamos con la música para los más pequeños. Estos dos chavales no son imitadores, pero sí hijos de cantantes famosos, Rocío Durcal y Junior. Habrá muchos que no se han leído el Quijote, qué vergüenza. Al menos entero. Pero este estribillo seguro que lo saben tarrarear. Qué bonito es navegar cuando te empuja la brisa y el barco no tiene prisa. Este sí, este sí es Chanquete. Ahora es cuando les contáis a vuestros hijos quién fue Chanquete y lo que llorasteis el día que murió. Eso sí, puede que os miren con cara rara. Qué bonito es navegar con amigos por el mar. Hola, niños de España. Soy el Padre Abraham. Desfila los pitufos con aire muy marcial. Desfila los pitufos por la calle principal. Y concluimos el bloque con este peculiar personaje, el Padre Abraham. Al principio llevaba barba postiza, pero viéndolo y siento dijo, pues me la dejo crecer de verdad. Los que no crecieron fueron los pitufos. Hoy una estrella de la canción en España. Una figura querida por todos nosotros y admirada por todos los públicos del país. Esa figura que más discos vende. Y él se puede resistir a un popurrí con los mejores temas de Manolo Escobar. No me gusta que a los toros vaya con la minifalda. La gente mira pa' arriba porque quieren ver tu cara y quieren ver tu rodilla. Por eso se oye esta refrán. Que viva España. Y siempre la recordarán. Que viva España. Ya no te puedo querer, mi cariño se acabó. La tristeza del ayer, el tiempo se la llevó. No sé qué tiene en tus ojitos que me vuelven loco. Que me vuelven loco. Y yo me miro muy poquito, muy poquito a poco. Muy poquito a poco. Será tu forma de ser o tu manera de ver, mi sentimiento. Una breve aclaración porque ustedes nos han estado pidiendo durante toda la semana dónde podrían adquirir la revista Aplauso. No. Aplauso es un programa musical de televisión española. Que nosotros confeccionamos, sí, para realizar el programa, una revista, puesto que tratamos de llevar a sus hogares el contenido como si fuera de un semanario de música ligera. Como si fuera un semanario de música ligera. La que liaron los creadores de Aplauso con eso de hacer una revista. Todo el mundo pidiéndola en el kiosco. Y en realidad era un ejemplar hecho en plan manualidades del cole. Pero volvamos a la música que está cantando Manzanita. Mi caballo por tu casa, mi montura por tu espejo, mi cuchillo por tu panta verde, que yo te quiero verde, sí, sí. Yo te quiero verde, ya, ya, y yo te quiero verde, sí. Ay, yo lo mato, lo mato, lo mato, ay, yo lo mato, 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 lo mato. Muy oportuno Pérez, uniendo dos de sus éxitos. Primero lo mato, lo mato, y luego resulta que no estaba muerto. Vaya, al final resulta que el de en medio de los chichos era una rubia llamada María Jiménez. Vaya, al final resulta que el de los chichos era una rubia llamada María Jiménez. Y las botitas, mocasín, el señorito. Atención a este documento, Isabel Pantoja convertida en un trabol tacastizo. Y las chorbas embobadas a su tronco bien atadas van diciendo esta canción. Presume porque pueda, de su palmito, el señorito. La gente canta, la gente baila. Y otro momento peculiar, Lorenzo Santamaría, un cantante habitualmente melódico, conquistador y castigador, aquí en plan carnavalero con camisa de flores. Cánaval, oh cánaval, la vida es como cánaval. Cánaval, oh cánaval, la vida es como cánaval. Corta las cámaras, corta todo. 10 minutos de paro para el bocata, para el bocata. ¿Qué está usted haciendo? Mi gimnasia erótico deportiva bajón. ¡Aplauso! ¡Qué felices seremos los dos! ¡Y qué dulces los besos serán! Pasaremos la noche en la luna Viviendo en mi casita de papel ¡Qué felices seremos los dos! ¡Y qué dulces los besos serán! Pasaremos la noche en la luna Viviendo en mi casita de papel Señoras y señores, si un programa de televisión española le dio la oportunidad de darse a conocer al público de toda España, este espacio a aplauso la trae a su póster para darla a conocer como cantante y excepcional y sorprendente bailarina. Con ustedes, Victoria Abril. Cuando tú me besas, yo me olvido de todas las cosas. Cuando me acaricias, yo me siento tan distinta. Yo no sé vivir sin ti, me haces tan feliz. Tanto a Victoria Abril como a Viviana se les dio aún mejor el cine que la música y, curiosamente, las dos fueron chicas almodóvar. Venga, 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 venga. No, 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 no La noche, ahí. Un tema tan matador merece una versión en inglés. ¿All right? Señor, I'm a stranger in Spain. You are no matador. Señor, can you really stand in Spain? ¡Oh, no, 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 no. Rafael podría encabezar cualquier bloque y uno dedicado a la canción melódica con más razón aún. Lo que prefiero no prefiero en el amor. A veces oigo sin querer algún murmullo y no hago caso y yo me río y me pregunto ¿qué sabe nadie? Paloma San Basilio, eres escorpión, pero no todo es bueno en ti. Como partes negativas tienes, eres dominante, agresiva, obstinada, peleadora, hiriente cuando te enfadas y muy fiera enemiga. En lugar de un horóscopo parece que le están haciendo un traje. Lo que está claro es que Paloma siempre demostró un carácter que fue lo que le hizo triunfar sobre los escenarios durante tantos años. ¡Aplausos! Beso a beso dulcemente abrázame que quiero sentirme diferente. El mundo no perdona y yo, paloma infiel, prefiero estar contigo y no morir con él. Si amanece y ves que estoy despierta Porque de tu amor aún no estoy llena Amame otra vez, amame otra vez Con las mismas puertas de la primera vez Rocío, pregunta obligada ¿Tú vas a hacer lo posible porque tu niña sea cantante? ¿Te vas a enseñar canciones? No, en absoluto no No me gustaría que mi hija fuera artista La verdad, porque se pasa muchísimo Ahora que si ella se le mete en el coco A mí mi familia no me pudo persuadir de lo contrario O sea que yo tampoco creo que pueda hacer nada Y cuando ella decida que quiere ser artista Si quiere ser artista, ¿verdad? ¿Verdad que tú vas a ser artista, Rocío? Si tú quieres Parece que los deseos de Rocío Jurado se vieron cumplidos En fin, los que sí salieron artistas fueron los pecos No olvidar a los años y volver a reír En mi vida solo quedan esperanzas Es mis sueños, mi ilusión, siempre eres tú Solo vivo esperando tu regreso Con tu marcha te llevaste mi corazón Los pecos se prestaban mucho a ser imitados Desde gente corriente que se parecía un poco a ellos Tus deseos, tus deseos, tus miradas Hasta los geniales martes y 13 Yo me dormía y al rato moría Por estar ausente de ti Al día siguiente nacía y luchaba por sobrevivir Incluso hubo artistas que también podríamos decir Que copiaban su estilo un poco Y otro dúo que marcó época Volvamos a la juventud baila Por su pista pasaron algunos jóvenes Que con el tiempo se convirtieron en caras muy famosas de la tele Miriam Díaz que viene de Santander Esta adolescente a la que piropea Fradejas Es la mismísima Miriam Díaz Aroca Qué bonito gorro lleva Miriam Qué bonito gorro Qué delicia Y qué dos ojitos más bonitos debajo del gorro Sí, señor ¿Cuántos años tienes? 19 ¿Y tú? 19 ¿19 años estudiáis? ¿Trabajáis? Estudio ¿Y tú? Yo no hago nada Tú no haces nada nada más que bailar con la cosa del ritmo Muy bien Y este Pero si es poti El coreógrafo más famoso de la televisión Y aquí de tierno aspirante Quién iba a decir que con el tiempo Él torturaría a muchos famosos con sus pasos de baile You can shoot me in the band Aplausos Rocío Durcal Que como les decimos con un mariachi Recorre España en triunfo Uribarri Yo diría que Rocío va con más de un mariachi Perdón amigos Esto es una maldad sin sentido Según me comentan Mariachi es como se denomina a todo el conjunto musical No solo a uno de ellos Ándele, ándele Yo no sé si te olvidaste ya de mí Probablemente Fue tampoco tu cariño para mí Que ahora el que tiene Otro amor lo contará Sabrá Dios quién Qué buena suerte Que lo disfrute Que lo aproveche María Marta lenta y ya no está No oigo su guitarra se habrá ido ya Llámela esta noche quizás mañana Tal vez jamás María Marta lenta y ya no está Dijo le dijera que no volverá Si quiere un consejo de un buen amigo Olvídela Hola amigos Muchas felicidades en este aniversario vuestro Y partimos una tarta simbólica Para que sean 200 programas más de aplauso Mocedades Una familia unida para cantar Y popular en todos los hogares de este país Podríamos decir Que fueron la familia Alcántara de la música española No te preguntes por qué ni por qué no No estoy hablando yo Te quiero Porque quiere quererte el corazón No encuentro otra razón Canto de gorrión Que pasea por mi mente Anda ríndete Si le estás queriendo tanto Si le estás queriendo Hoy esta canción que lleva Alma, corazón y vida Que une a Diango con un guitarrista de jazz como Django Reinhardt Lo habéis adivinado De él tomó su nombre artístico Como no tengo fortuna Estas tres cosas te ofrezco Alma, corazón y vida Y nada más En nuestro superpóster Janet Solo quedan las ganas de llorar A ver que nuestro amor se aleja Frente a frente bajamos la mirada Pues ya no queda nada de qué hablar Pues ya no queda nada de qué hablar Nada Solo quedan las ganas de llorar A ver que nuestro amor se aleja Frente a frente bajamos la mirada Pues ya no queda nada de qué hablar Nada Si pudiera olvidar aquel llanto que oí Si pudiera lograr apartarlo de mí No dudaría, no dudaría en volver a reír Prometo ver la alegría Y escarmentar de la experiencia Pero nunca, nunca más usar la violencia Prometo ver la alegría Y escarmentar de la experiencia Pero nunca, nunca más usar la violencia Antonio Flores tocó todos los palos Y nos dejó un puñado de canciones geniales Y rematamos este apartado Con un himno compuesto por Juan Pardo Y por supuesto nos sumamos al coro Gracias por la música Bravo por los súditos Bravo por sus hábitros Bravo por los críticos de una canción Bravo por la música Que nos hace mágicos Bravo por la gente que está en conexión Empezamos este bloque dedicado a los más cañeros Con uno de los himnos de toda una generación Sí, amiguitos En los tiempos que no existía el Tinder Se ligaba o se intentaba Con frases como Que hace una chica como tú En un sitio como este Mujer fatal Siempre con problemas Mujer fatal Siempre con problemas Mujer fatal Este no es tu sitio Mujer fatal Siempre con problemas Más sexy Con un poco de insinuación Más sexy Si anima te quiere subir Más sexy Desabrochate otro botón Más sexy Que no se te olvide Que puedes ser sexy como el rock'n'roll Puedo ser sexy como el rock'n'roll Puedes ser sexy como el rock'n'roll Puedo ser sexy como el rock'n'roll Puedes ser sexy como el rock'n'roll Este tema también triunfó Aunque hoy puede que fuese tildado De un poco machista Coojete Coge el tren, coge el tren, coge el tren, coge el tren de las 3 y 10. ¡Una bomba, vamos! Coge el tren, 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 coge el tren de las 3 y 10. Vamos a hacer entrega en aplauso de un disco de platino al grupo español Tequila. Que vamos a entregar a Alejo, por ejemplo, mientras lo muestra al público espectador y a los amigos que nos acompañan esta tarde en el estudio. ¡Felicidades! ¿Os habéis quedado con ganas de ver a más dobles de cantantes? Mira, mira, yo diría que algunos son más guapos que los reales. Calipso habla y no está mal, Calipso miente y cuela igual. Cuando se quiere verás, cómo te quiero yo a ti. Con esto de los parecidos, me he acordado de un chiste de aquella época. ¿En qué se parece un elefante a una cama? En que el elefante es paquidermo y la cama paquiduerma. ¿Qué pasa? ¿Que la exclusiva de los chistes malos solo la tiene Matias Pratt? Hombre, dejadme un poquito. Ser el doble de mis rusos tiene mérito. ¡Aplausos! 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 De unos que solían cantar en inglés a otros que cantaban en andaluz. Dicho en serio, Triana fueron iniciadores del denominado rock andaluz. No podía faltar el jefe, el patriarca de los rockeros. Miguel Ríos. Aquí con una balada que se convirtió en uno de sus grandes éxitos. El autor de Santa Lucía no fue Miguel Ríos, sino este caballero argentino que responde al nombre de Roque Narvaja. En la cama, llenando en espacio con tu cara, canela y carbón. Mis manos son llenas sin tu espalda, mi frente al infierno sin tu calma, mis ojos, la pena, la mirada, venta el limón. Vamos a ver, el divorcio, horizontes lejanos. La política, el baile de los vampiros. El petróleo. Alibaba y los 40 ladrones. Jimmy Carter, Bremieff y el Jomeini. El bueno, el feo y el malo. Dictadura. Lo que el viento se llevó. Lo de los litros de alcohol corren por mis venas quedó como una frase mítica para toda una generación. Claro que eran tiempos en que no había tantos controles de alcoholemia. No te preocupes más por mí Voy a dejar esta ciudad El rock duro, el heavy, fue para muchos el gran olvidado de los primeros 80, pero en aplauso también tuvieron su hueco. Y yo sé bien Que te quema la envidia Prepárate Pa' estallar el rock duro Hagamos un guiño provocador a los viejos rockeros con este peculiar y cachondo grupo que se atrevió a cantar No me gusta el rock Que me den música country No me gusta el rock No me gusta el rock Que me den música country No me gusta el rock No me gusta el rock Que me den música country Volvamos al rock Además con dos referentes de mi juventud unidos El rock y el cómic Asfalto cantándole al Capitán Trueno Ven Capitán Trueno A que gane el bueno Ven Capitán Trueno A que gane el bueno Ven Capitán Trueno Que el mundo está bien Viaje con nosotros y quiere gozar Viaje con nosotros a mi lugar Y disfrute De todo el pasar Y disfrute De las hermosas historias que les vamos a contar Concluimos esta etapa de nuestro viaje Con la orquesta Mondragón Aunque precisamente nos invitan a seguir viaje con ellos Como estáis viendo nuestro programa de hoy se centra en los artistas españoles Otro viaje estará dedicado a las estrellas internacionales que pasaron por aplauso Pero eso sí, el grupo mediterráneo se deja llevar por el entusiasmo Y se proclama número uno en USA Número uno en USA Serás, subirás Número uno en USA Un viaje, tú serás Pensando en ti No puedo trabajar Miro el reloj Y quiero terminar Para salir a búscarte Sentir de nuevo La atracción Que hay entre los dos Me diste el número equivocado No te perdonaré Me diste el número equivocado Ya te descubriré Atención, apunte para millennials Antes, cuando ligabas y te daban el número de teléfono Era el fijo de la casa Y lo solía coger el padre o la madre Eso le daba desde luego una emoción añadida Un clásico de Simon y Garfunkel De cuya traducción al español se encargó Miguel Bosé Nombre, Pedro Marín Edad, 17 años Signo astrológico, escorpio Estatura, 1,88 Peso, 69 kilos Color de ojos, marrón oscuro Profesión, cantante ¿Con quién sueñas cada día? Pues con las motos, con los coches, con las niñas, con los éxitos No, que no, que no, quisiera verte No, que no, que no, más tarde ahora No, que no, que no, me dices si es no No, que no, no aguanto esta tortura Basta no, que no, que no, te quiero pero no Que no, que no, te quiero ese es un no Que no, que no, te niegas ese no Pedro, ¿estás nervioso ante esta primera aparición televisiva? O sea, no, porque yo sé que todas me quieren muchísimo Vamos a ver, Pedro Marín Al menos podrías haber dicho a tus fans lo que dice el grupo menudo en esta canción En la parte de arriba tenemos la cabeza, los ojos, el brazo, el codo El pecho, el, 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 el ma, el ¿Por qué se llama esto la mano? Si te mira, no Sería el mano, eh El mano o el brazo ¡Aplauso! Pásame la goma de mascar Pero bueno, qué guarrería es esa de compartir el chicle Un momento, ¿es posible que este cantante tenga un cierto aire atrabolta? Reyes Poveda Viene desde Barcelona y es quizás uno de los dobles más famosos en lo que se refiere a imitaciones de John Travolta We go to Green Island and you're burning up the quarter miles We go to Green Island Go to Green Island and you're coasting to the hip black shower We go to Green Island You are supreme Shaq Supreme Miras y llevas el carnet, es peligroso, hoy no has dejado de temer el poli TV, el poli TV, el poli TV. Si ese amor no se toca, mi chicas, porque yo te negaré mi boca, oh, ese amor ya no se toca. En casa tienen que vuelva temprano, y que no beba ni fume a la vez, como pretende y que cambie mi vida, si soy muy pobre no quiero vivir. Nada que hacer, que esta es la fábrica de camellos, ratones calvos, osobuscos con jamón, cartugos y motor, un, dos, mamón. ¡Hasta aquí nuestro viaje de hoy! ¿Merecemos un aplauso? Sin duda lo merecen todos los compañeros que hicieron posible este mítico programa. Esperamos que lo hayáis disfrutado, cantado y bailado, porque, como dice en Red de San Luis, ¡bailad, bailad! ¡Nos vemos en la próxima entrega, amigos! Nuestro programa 220 es el que les dice adiós. Después de cuatro años y medio y casi 220 programas, nos tenemos que despedir. ¡Aplauso!